Y para continuar esta conversación nacional en sus hogares sobre el relato y los hallazgos de este documental, nos comunicamos con Javier Meléndez, investigador, fundador del IEP y director del medio Expediente Público. Javier, hemos visto en este fragmento del documental Nicaragua Campesina, la nación ajena, los casos más recientes de agresiones en el campo. El de la familia Montenegro de Ginoteca es emblemático, ha sido denunciado internacionalmente. ¿Qué está pasando hoy con esta familia? ¿La persecución ha cesado o se mantiene? El caso Montenegro es un caso súper emblemático en Nicaragua y no estoy seguro que en el resto de Centroamérica se dé una situación donde el Estado, con toda su capacidad institucional y toda su capacidad paramilitar le dé tanta persecución a una familia. En estos momentos es importante retomar que la familia Montenegro está constituida por su madre, por los padres y madres de ellos que todavía están vivos de los hermanos Montenegro. Son dos hermanos, son ocho hombres y cuatro mujeres. Uno de ellos en este momento está en México, atento a una solicitud de asilo hacia Estados Unidos. Dos de ellos están escondidos en Nicaragua porque saben que están sentenciados a muerte. Eso se demuestra, eso lo dicen en el documental y los otros han sido asesinados o desplazados de sus lugares. Dos de las mujeres, Telma y Elia, ellas han asumido la vocería de la familia y son las encargadas de tratar de moverse en la libertad restringida que tienen para denunciar el caso y tratar de que haya mayor atención nacional e internacional sobre ellos. Ellos tienen medidas, ellos todavía no tienen medidas cautelares. Están gestionadas las medidas cautelares y nosotros dentro de las limitaciones que tiene ser un centro de investigación y un centro dedicado al periodismo, estamos tratando de reunir en los próximos días a una serie de actores internacionales de derechos humanos y nacionales para que ellos mismos conversen y se busque una salida expedita a las medidas cautelares de la familia. Que como sabes, Carlos Fernando, medidas cautelares para el régimen no significa nada. En el caso de Doña Elea Valle, por ejemplo, que sí tiene medidas cautelares, su familia, sus hijos fueron masacrados en la cruz a finales de 2017. ¿Hay algún indicio de que se puede hacer una investigación internacional para demandar justicia en este caso que ha sido absolutamente negado por el Estado? El punto de partida de todo esto, Carlos Fernando, es entender que la teleordinación entienda que lo que estamos haciendo nosotros desde expediente público en alianza con otras organizaciones de derechos humanos, con productores de Nicaragua que nos han pedido el anonimato, con curas y con feligreses, es recoger la mayor cantidad posible de asesinatos y violaciones a derechos humanos que también tienen las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, porque el fin final, el fin primordial de esto, es reconstruir la memoria histórica de estos casos y aspirar a que en Nicaragua, en la próxima y necesaria transición, estos casos sean llevados a la justicia internacional y a la justicia nacional. El documental afirma que la violencia estatal contra los campesinos, que existió en los 80 de manera extrema durante la guerra y se dio también en los 90, se intensificó con el retorno al poder de Daniel Ortega y el Frente Sandinista en 2007. ¿Qué registro de víctimas existe en esta etapa de 2007 a hoy de parte de las organizaciones de derechos humanos o de lo que ustedes mismos documentaron con los testimonios que recogen? Aquí hay varias aristas sobre el tema de los números. El primer tema es de que yo hago un llamado como investigador a las organizaciones de derechos humanos para que se reúnan en Nicaragua y revisen sus datos. Yo he propuesto o sugiero informalmente organizar como una especie de mesa de certificación de datos, porque lo que sí te puedo decir es que los datos que tenemos nosotros es un tremendo subregistro de asesinatos contra campesinos. Nosotros, en las cifras que tenemos hasta desde que llegó Daniel Ortega al poder, han habido 234 asesinatos. El 70% de esos asesinatos han estado vinculados a gente que perteneció a la contra o tuvo relaciones con la contra o vivió en las zonas donde operó la contra y que hemos verificado con bastante convicción que fueron motivados políticamente, que fueron ejecuciones perpetradas por el Estado o por paramilitares. Una cifra así, Carlos Fernando, solo se había visto al inicio de la transición en Nicaragua en los años 90. ¿Por qué había sucedido tantos asesinatos en los 90? Por una diversidad de razones. El Estado no le dio las condiciones adecuadas de seguridad a los ex-contras. Fueron eliminados sistemáticamente porque ellos representaban una amenaza para el futuro de la llamada democracia por sus demandas, creo. Y sobre todo, Nicaragua era un país realmente joven y nuevo en estas situaciones de atender una situación de posguerra. Hay que entender que toda esta historia y la justicia transicionar, Carlos Fernando, inclusive es posterior a la desmovilización de la contra en Nicaragua. Entonces fuimos muy naifes, muy inocentes en eso y en el camino se fueron aprendiendo cosas, pero ahora quedan muchas lecciones. Uno de los pocos casos en los que hubo una investigación estatal, entró a jugar su parte la justicia, fue la masacre del Carrizo que ocurrió después de las elecciones de 2011 en el departamento de Madrid. Ahí lo que ocurrió fue que hubo una colusión entre policía, FSLN e incluso las autoridades del Consejo Supremo Electoral. Hubo un juicio, hubo culpables. La pregunta es ¿se hizo justicia? Evidentemente no. Y como ves en el documental, la familia realmente se siente profundamente defraudada por la falta de justicia, se siente humillada por como el Estado gestionó la acusación y la condena de los victimarios, pero sobre todo el caso del Carrizo también demuestra la capacidad sistemática del Estado nicaragüense de no proveer justicia, por supuesto, pero también representa un ejemplo muy claro de lo que sucede ahora, que son operaciones paramilitares conjuntas entre líderes, entre los líderes políticos a nivel local del Frente Sandinista, entre la policía, entre paramilitares que son una combinación de sicarios con paramilitares y entre la logística e inteligencia que le provee el ejército. Porque yo lo que insisto, Carlos Fernando, que es imposible asumir la represión o entender la represión en el campo sin el involucramiento del ejército. ¿Qué tanto se da hasta dónde está metido el ejército? Es lo que no podemos investigar ahora, porque no nos van a dar la oportunidad de que vengan investigadores internacionales y nacionales y se movilicen libremente en Nicaragua y levanten los testimonios de las víctimas. La versión oficial del ejército, al menos la que le brindaron a Confidencial hace unos meses, cuando se investigó las últimas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el campo, ha sido de que sus tropas no estaban operando en la zona donde se llevaron a cabo esas muertes. En el documental aparecen testimonios de campesinos que dicen que el ejército pasó aquí toda la noche, luego vino la policía. ¿Ustedes lograron recabar elementos, indicios, pruebas que abonen a esclarecer realmente cuál es el papel del ejército, si existen o no pruebas sobre su participación en estos hechos? Bueno, recabar pruebas para nosotros excede lo que es elaborar un documental, porque las pruebas científicas y técnicas tienen que ser recabadas por el Ministerio Público, que sabemos que no lo hizo como debía de ser. La prueba que tenemos nosotros y ofrecemos en el documental es el testimonio de las víctimas, pero no solo de ellos, sino que nosotros también logramos hablar con gente de las comunidades y la matriz explicativa que te encuentras en esa comunidad y en las comunidades es que fueron operaciones del ejército. Y nosotros no podemos apelar a decir de que los testimonios de las víctimas y los testimonios de los comunitarios es falso, porque es lo que tenemos en un estado que está completamente inhabilitado para buscar la justicia y buscar la verdad. Javier, la primera parte de este documental habla sobre la contra en los años 80, un ejército de más de 20.000 hombres, un ejército campesino financiado por Estados Unidos, pero también con su liderazgo territorial al frente de esas tropas. Y la gente cuando ve el documental dice, ¿y a dónde están hoy los sobrevivientes? Esos líderes de la contra que sobrevivieron la guerra y que sobrevivieron después las ejecuciones extrajudiciales. Y ve que hay unos que están en la coalición, el comandante Flay Johnson, por ejemplo, el comandante Rubén está en Sepolele, hay muchos otros que están en el propio frente sandinista. ¿Qué queda de la contra como fuerza política? ¿O es que fue alguna vez una fuerza política? Yo creo que el elemento principal que uno ve a través del documental y de las conversaciones que porque tuvimos una serie de grupos focales y talleres con los ex-contras, es que lo que queda de ellos como fuerza primero militar y luego política es que fueron engañados y manipulados. Que las élites políticas y económicas realmente nunca dieron un escenario de entender y asimilar las demandas que ellos tenían primero como grupo militar, luego como grupos rearmados y luego y en el medio como grupos políticos. A mí lo que me queda personalmente es un sentimiento de frustración en términos de que creo que no le dimos a esta gente el espacio político, económico y social que ellos requerían. No valorizamos o no revalorizamos al campesino como un sujeto social y como nos dijo Telma Montenegro en un lindo mensaje, no vimos al campesino después de los 90 como un actor potente de cambio social y solo se le vio como un actor político donde se jugaban posiciones y ciertas prerrogativas estando o no estando con ellos. Yo espero que yo he recibido muchos mensajes a través del comandante Johnson de ex-contras. Están muy emocionados. Haber entrevistado al comandante Rojito fue una emoción muy grande para el equipo porque el equipo tuvo que meterse bastante adentro en el monte para lograr esta entrevista y todos han enviado mensajes y sabes lo que sabes lo que nos han dicho ahora, Javier. Ahora el paso que a través del comandante Johnson, el paso que queda Javier es que ellos comiencen en sus cabezas a recordar a quienes mataron, dónde los mataron y por qué los mataron. Porque esa va a ser la cifra verdadera que ustedes van a manejar y ellos están en una actitud a partir del documental de retomemos esto, veamos cuántos fueron asesinados, y veamos qué se puede hacer por ellos en términos de justicia. Los autores de este documental, como se dice al final, están en reserva para proteger su integridad, pero es un producto, es una producción de expediente público, el medio que vos dirigís. ¿Cómo se hizo este documental? ¿Cuánto tiempo le tomó realizarlo? ¿Esto se hizo durante los años, digamos, de la rebelión de abril o el anterior? Fue complejo porque se hizo absolutamente ya varios meses después de la rebelión de abril. Entonces era un tema que yo tenía en mi cabeza desde hace más de 20 años. Fue un tema que curiosamente la primera vez que escuché del asesinato de contra fue a través de una conversación que tuve con Félix Maradiaga. Félix en ese tiempo trabajaba en Matagalpa con los desmovilizados de guerra, y en un momento él me dice, Javier, ¿sabes qué? Nadie le está poniendo atención al tema de los asesinatos de los contra. Carlos Fernando, eso fue por 1997, y desde ahí me quedé en la cabeza con eso, hasta que se dio la oportunidad a través de una iniciativa de construcción de memoria histórica. Luego otras organizaciones quisieron involucrarse en esto porque consideraban que el contexto de demandar derechos humanos, de no repetición y de condiciones de no repetición ameritaba un trabajo como este. Nos llevó alrededor de 16 meses. Este trabajo también hay que tomar en cuenta que fue posible porque ya nosotros habíamos desplegado una cantidad de investigadoras, todas fueron mujeres periodistas, a los municipios. Ellas visitaron 17 municipios. Todos los municipios del norte fueron a Río San Juan, estuvieron en varias zonas de donde proviene buena parte de los líderes del movimiento campesino. Entonces ya teníamos un acumulado documental, testimonios que ayudó mucho en la producción misma del documental. A mí me apena mucho, Carlos Fernando, que nos puedas invitar a la realizadora de este documental, a la periodista jefa de nuestro equipo, una periodista con más de 30 años de trayectoria, que ella fue la que organizó los reportajes que ustedes pueden ver en nuestra página web. Participaron chicas que ni siquiera habían salido de la universidad en ese momento, Carlos Fernando. Y ellas, muy valientes, fueron en las camionetas. Inclusive en algún momento me dijeron, Javier, ¿sabes qué? No conviene ir en camionetas ni en transporte privado. Y agarraron sus cosas, se las escondieron, no sé de dónde, y se subieron a buses para llegar a los lugares donde obtenían los testimonios. Ellas hicieron un trabajo maravilloso en un contexto como ese, ¿ah, Carlos Fernando? Eso es lo que dice Javier Meléndez sobre el documental Nicaragua Campesina, La Nación Ajena, que pueden verlo completo en la página de expedientepublico.org.